Nocturno sin patria, del costarricense Jorge de Bravo. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos, como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar las fronteras una a una. Y dejar de frontera solo el aire. Que nadie tenga tierra como si tiene traje. Que todos tengan tierra como si tiene aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje. Y abriría la tierra para todos como si fuera el aire. Que el aire no es de nadie, nadie, nadie. Y todos tienen su parcela de aire. Gracias. Hola. El texto que he elegido es de Gloria Fuertes. Se llama No perdamos el tiempo. Dice así. Si el mar es infinito y tiene redes. Si su música sale de la ola. Si la rosa es roja y el ocaso verde. Si la sombra es lujuria y la luna calipia. Si la rosa se abre y perfuma la casa. Si la niña se ríe y perfuma la vida. Si el amor va y me besa y me deja temblando. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya en mi barrio una mesa sin patos? ¿Un niño sin zapatos? ¿O un contable tosiendo? ¿Un banquete de cáscaras? ¿Un concierto de perros? ¿Una ópera de sal? Debemos inquietarnos por curar las simientes. Por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie. Y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas debiéramos arrancar las espadas. Inventar más colores. Escribir Padre Nuestro. Ir dejando las risas en la boca del túnel. Y no decir lo íntimo. Sino cantar al corno. No cantar a la luna. No cantar a la novia. Escribir una vez y más. No fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso. Gritar eso que digo. Que hay bastantes viviendo debajo de las latas, con lo puesto. Y aullando. Y madres que no peinan a sus hijos a diario. Y padres que madrugan y no van al teatro. Adornar a lo humilde, poniéndole en el hombro nuestro verso. Cantar al que no canta. Y ayudarle. Es lo sano. Aseriar a los surreos y con rara paciencia, convencerle sin asco. Trillar en la ladranza, bajar alguna mina, ser buzo una semana. Visitar los asilos, las cárceles, las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le llegan poca sangre. Gracias. 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 Gracias.